Desde hace bastante tiempo he querido hacer videos de Dragon Ball Legends pero que no sean de PvP Como lo es el resumen del modo historia de Dragon Ball Legends Tranquilos chavales, tranquilos, ya lo sé Queda pendiente la parte 2 Estoy trabajando en eso todavía Pero el día de hoy, y aprovechando que creo yo que nadie lo ha hecho Quiero hablar acerca de algo del juego que realmente me parece una reverenda mierda y no debería existir Efectivamente, hablo de Perú ¡Bombardé en Perú, hijos de su puta madre! Ya fuera de bromas, vamos a hablar de los equipamentos Más en específico, de los platinos ¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema con estas cosas? Pues prácticamente todo Por supuesto, primero hay que aclarar una cosa Estamos hablando de estos equipamentos platinos, no de estos Y ya sé lo que están pensando Yo sé que estos equipamentos realmente son mejor que estos otros Pero el problema no es con lo que te da el equipamento El problema es a quién se le puede equipar Pues bueno, ahí está la trampa Para empezar, ¿cuál es la razón por la que alguien farmea un equipamento? Lógicamente para equipárselo y mejorar a un personaje que vas a utilizar O sea que para ponérselo a quien tú quieras pues Pero pues claro que con estos equipamentos, eso ni en pedo se puede hacer Ya que son equipamentos únicos para personajes Sparking normales Pero que tienen Senkai Y que no son Legends Limites Y ahí me van a perdonar, pero es una tremenda cagadota O sea, mira nada más, no me jodas Dime cuál de estos pinches personajes es usable O quién de ustedes lleva uno de estos personajes en su equipo Pero que no lo lleve como Bench ¡Ja, ja! ¡Te cagué, ¿verdad? Eh, ya sé que alguien va a comentar que sí lleva uno de estos personajes Pero no carnal, te recomiendo que no lo lleves Y miren, no los culpo Hasta yo podría pensar que con esta cantidad absurda de porcentaje Que te da de daño el equipamento Pues el personaje sería mínimamente usable Y mira, la verdad es que si tienes razón Estos personajes con estos equipamentos Sí podrían ser usables Si los hubieran metido hace dos años Lamentablemente para estos personajes Sus equipamentos llegan muy tarde a la fiesta Estamos en un punto de PvP En el que las habilidades de los personajes Son bastante complejas En comparación de las que te puede dar un equipamento Sí, ya sé que son equipamentos después de todo Pero realmente estos equipamentos están pensados Para que los personajes sean usables en el PvP Pues, lógicamente, sí, sí están pensados para eso Obviamente estamos hablando de estos equipamentos platino Pero, seamos honestos Ni aunque tú te saques una copia Z Plus De uno de estos equipamentos No vas a rankear con esos personajes O sea, es más Ni siquiera vale la pena farmearlos Ya que la cantidad de recursos que requieren estos equipamentos Para sacar una buena copia, claro está Me ha llevado a gastar más de mil gomas Para el tercer slot Conseguir esta ranura en roja O sea, no me no mames No tiene sentido gastar tantos recursos En un equipamento para un personaje Que ni siquiera vas a usar Y uno pensará que Joder, si cuesta tanto sacar un equipamento como este Pues mínimo el personaje va a ser bueno, ¿no? ¡Ja, ja, 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 el p... Y sí, sí es bueno O a menos lo sería si el PvP siguiera siendo como lo era hace 3 años Ya que hace 3 años el PvP sí se basaba en stats Los más antiguos ya saben de qué estoy hablando Obviamente estamos hablando de la época de los Senkais En la que los Senkais sí daban miedo Eran rompemetas totales y no simples bench Como lo es hoy en día Pero ¿Por qué menciono esto de los Senkais? ¿Qué tiene que ver con los equipamentos? ¡Ja, ja, ja, ja! Amigo, prácticamente todo Recordemos que antes en el juego Esto era lo que más importaba ¡Exacto! Los stats Y por obvias razones Los Senkais son los personajes que tienen los stats más altos Obviamente tienes que solo bustearlo No seas pendejo Y tomando en cuenta que estos equipamentos Parecen un Senkai pero chiquito Creo que quieren hacer que el PvP sea como antes Basándose solamente en stats Con los Senkais Y es que ya sé que no tiene mucho sentido pensar eso Pero es que vamos Yo no puedo pensar en otra cosa que pueda justificar Los porcentajes tan exageradamente altos Y desproporcionados que otorgan estos equipamentos Pero solamente soy un pendejo que está tratando de justificar Y encontrarle una razón de ser a estos equipamentos Y es que solamente soy un hombre Y es que solamente soy un jugador más Y es que Solo soy Un simple terrenal Que vive alucinando Eso de llamarte por las noches Y colgar Se me sigue dando Pero Solo soy Un simple terrenal Que sueña con tenerte Pinche Valeria Y es que ya veo a muchos comentando Que lo que estoy diciendo es una mamada Y la verdad es que sí Fin del video La pinche 21 Está más Bueno y ahora sí La verdad es que estos equipamentos Están pensados para traer de vuelta A los personajes al meta Lo cual Es una manera muy estúpida de hacerlo Poniendo porcentajes tan ridículamente altos Como si eso fuera a solucionar Una chingada los problemas de los personajes O sea Yo creo que absolutamente nadie piensa Que estos personajes no se usan Porque no hagan daño Su chingada madre Que si no hacen daño Obviamente tienen chingo de daño Son senkais No me jodas Nada más mira los pinches parámetros No mames A estos personajes Lo que les hace falta Para regresar al meta No son equipamentos platinos Con estos porcentajes Sino que Equipamentos platinos Más actualizados Renovados Ya es momento de dar un paso más allá En cuanto a equipamentos En este juego Ya que si siguen sacando Este tipo de equipamentos Solamente están demostrando Cuántas ganas Y sus fuertes deseos Que tienen de llegar a ser Los más pelotudos De todo el puto globo terráqueo Y no lo estoy diciendo por decir Lo estoy diciendo Porque es lo que ha pasado O díganme Cuál de estos personajes Permanece en el meta Después de que les dieron su equipamento Ah no 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 Tú tómate tu tiempo Te espero Dale Nada Vale perfecto Sigamos Mi sugerencia es que Para estos equipamentos platinos Que son para personajes Sparking Que no son Legends Limited Que el segundo slot Sea como el tercero Que ya dé otra habilidad Nueva al personaje Yo sé que muchos de ustedes Ahora mismo están pensando Que estoy exagerando Pero cuando lo piensas bien Te das cuenta de que Tampoco es tanto así Es decir Estos equipamentos existen Para que los personajes Sean usables Y ya vimos que De la manera en la que Los están haciendo No está dando resultado Pero ni tantito vaya Entonces realmente Si metemos equipamentos así ¿Rompería el juego? Para nada Hombre Hasta crees que eso va a pasar Pero al menos así Los personajes Ya los podríamos hacer usables Y así ya tendría sentido El gastar tantos recursos En un equipamento Porque hombre Para seguir sacando Esta mierda de equipamentos Que no van a cambiar Una chingada al meta Pues hombre Para eso mejor No metas nada Coño Si vamos a hacer las cosas Vamos a hacerlas bien ¿No? O sea Tampoco te estoy pidiendo Que hagas el personaje El más roto de todo el juego O sea Esto es un juego gacha Ya lo sé Pero hombre Yo creo que nadie Se quejaría De que al menos Puedan ser un buen reemplazo En caso de no tener un personaje Supongamos que te armas Un equipo Godki Todos sabemos Que el azul principal De Godki Es el Samas Pero supongamos Que tú no lo tienes Y tienes A este Goku Te gastas como 10 mil pinches gomas De borrar 700 mil millones De zenys 50 mil de energía Y otros 50 mil Skip tickets Y te sacaste una buena copia De su equipamiento ¿Esa es una buena segunda opción? Para nada Mejor escúpeme en la cara Para eso mejor busco Otro personaje Que sea de otro color Para ser main O directamente me cambio de equipo Así que mi recomendación Obviamente es Que no se farme Ninguno de estos equipamientos Porque no vale la pena Y no la valdrá A menos hasta que decidan Dar un paso más allá Y pues mejoren los equipamientos Pero ya te digo yo Que eso nunca va a pasar Yo te recomendaría Que mejor te gastes Tus recursos Farmeando otros equipamientos Ya sea despertares U otros platinos Dependiendo claro De tu equipo principal Ya que eso Por obvias razones Vale muchísimo más la pena Y es más rentable Gastar tus recursos Y farmear equipamientos Para personajes meta Evidentemente es lo mejor Pero lo que sea Que el juego Quiera que hagas con esto Es una cochinada Que no tiene ni razón de ser Los únicos equipamientos Platinos únicos Que te recomendaría farmear Son los que son De personajes Legends limited Como por ejemplo El de Goku Super Saiyan 4 Ya que realmente El personaje No sería lo mismo Sin este equipamiento Pero por qué Los equipamientos Platino De los legends limited Si funciona Y los de los otros No Bueno empezando Por lo más obvio Son legends limited Tienen más privilegios Pues De por sí son mejores Personajes Independientemente De los equipamientos Tienen un kit De habilidades Muchísimo más completo O sea que son personajes Más actualizados Pues Aunque pasa algo Que estoy seguro Que alguno de ustedes Ya pensó Por ejemplo Samas Tiene un equipamiento Platino Pero resulta Que ni siquiera Con ese equipamiento Platino Resulta ser usable El personaje A pesar Incluso de ser Legends limited Pues venga va Esto se explica Bastante fácil Lo mismo pasó Con el Goku Super Saiyan 4 Le dieron Senkai Y la rompió Pero para que el personaje Este completo Al 100% Sí o sí Necesita de su equipamiento Platino Y antes de que me digan Pero los personajes A los que le dan su platino Ya tienen Senkai No tienen Pues Obvio Obviamente Pelotudo Los Senkais De los personajes Que no son Legends limited Son una Chula mierda Nada más sirven para Bench En cambio Los Senkais De los personajes Legends limited Siempre son No rompe meta Pero al menos Siempre se ponen en el meta A menos que se hace Este infeliz Espero haberlo explicado Todo de la mejor manera posible Y que se haya entendido Aunque yo sé Que el título del video Realmente ya lo explica Al 100% Pero el video Era una explicación Del por qué digo eso Pero por favor Díganme ustedes Que piensan De estos equipamientos Que están sacando ¿Realmente creen Que vayan a cambiar el juego? ¿Traerán los personajes Al meta algún día? ¿Tendrán que ya evolucionar Estos equipamientos platinos? Recuerden que yo Al igual que ustedes Solamente soy un jugador más Cada quien tiene su opinión Y piensa de manera diferente Mi opinión Es que estos equipamientos Son una mierda Díganme cuál es la de ustedes Ah y por cierto Se me olvidó mencionar Algo muy importante Y es que los personajes Para que les pueda sacar Su equipamiento platino Único Tienes que tenerles El friendship A nivel 5 O sea Pa colmo Tienes que subirles La friendship Nah, nah, nah O sea Hasta parece que se esfuerzan Para que esto sea una mierda Pero bueno Cuídense legendarios Bye La pinche 21 Está más buena Que el pan Valeria Chingas a toda Tu puta Igual que tío Dame un like No seas puto Y suscríbete No seas cabrón Ya me voy Cuídense Legendarios Adiós 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 Adiós